Estamos aproximándonos al observatorio de aves. Se ven ya los bajos. Hemos subido la quilla. Esa baliza que se observa es donde están las ruinas subacuáticas. Ruinas subacuáticas ahí, ¿verdad? Son unas trampas que usaban los antiguos mañas para pescar. Vamos a un turno. Porque está muy bajo y hemos tenido que subir la quilla. Aquí a la vuelta, parece ya, vamos a bajar la quilla. De la Eva Sámano de López Mateos. Es una parcela en la cual una escuela preparatoria que se llama Eva Sámano de López Mateos tiene un convenio con el ejido para practicar sus estudiantes en el área de biología. Vieron, es que paraíso. No tienen un año, son como 10 meses. La Laguna Guerrero. Es un caudal que realmente se encuentra en el frío. Ahora también se村a nuclear. Vamos a bajar el agujero de vuelta. ¡Vamos! hacia acá las orillas del ejido calderitas hacia el poniente los límites de nuestro ejido curso local no los límites las tierras de nuestro ejido el ejido de los supermercados con el ejido calderitas cerca de 35 kilómetros en el supermercados seguimos informando